Escucha mis historias, hay profecías sordas Cuenta la leyenda, hay leyendas que no se pueden contar La vida loca, voces, gargantas rosas Vamos a encender los vecinarios Si te quieres, eres santo Jesús, pon el cuerpo El vértigo del todo Hacer faltarlo Hacer falta dinero Nuevos tiempos soñaron Buscó la leyenda, hay leyendas que no se pueden contar